Frente fatal en la ciudad de San Lorenzo. Un motociclista murió al caer de su moto luego de ser embestido por un Renault 12 en la esquina de Pauzeli, Santiago del Estero. ¿Pudieron auxiliarlo al hombre? Hablaron enseguida por teléfono, vino la ambulancia enseguida, pero ya estaba muerto. ¿Habría golpeado contra el cordón? Parece que sí, parece que sí. ¿El hombre venía solo? Sí, 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 sí. ¿Ustedes también se enteraron, salieron y vieron acá la situación? Sí, vinimos acá, pero a ver si podemos ayudar en algo, pero ya está, no se pudo. Según los primeros indicios, el auto circulaba por calle Pauzel, mientras que la moto lo hacía por Santiago del Estero. Producto del impacto, el motociclista cayó y murió en el acto. El conductor del auto quedó demorado. El motociclista no había sido identificado.